Si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero. Porque así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría, se ha portado muy bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Y así, todos los días, noticias falsas. Pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Hay editoriales en diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero, afortunadamente, contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos a los que desagradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo.